Bueno, hoy no más, hoy no más. En el agua, hombre. Perfecto. Vamos a continuar con esto. Otro de los éxitos que ustedes escuchan a través de la radio. Vamos a brindarles este tema. A ver qué les parece. Recuerden, esto es para ustedes, para ustedes, el ritmo agresivo de Super Alpha 6. Vamos a proseguir enviando saludos con él para toda la gente de Álamo y sus alrededores. Nos vamos con este tema y dice de esta manera. Vamos a ver. Me llaman el hechicero y se encuentro con las muchachas. Me llaman el hechicero y se encuentro con las muchachas. Pero yo estoy seguro que suena de desierto. Si traigo puro mágico, si es puro cuento. Si juro que yo traigo tal man siquiera. No me valgo de hechizos para que me quiera. Me llaman el hechicero y se encuentro con las muchachas. Me llaman el hechicero y se encuentro con las muchachas. Me llaman el hechicero y se encuentro con las muchachas. Me llaman el hechicero y se encuentro con las muchachas. Pero tampoco hechicero. Me llaman el hechicero y se encuentro con las muchachas. Me llaman el hechicero y se encuentro con las muchachas. Me llaman el hechicero y se encuentro con las muchachas. Me llaman el hechicero y se encuentro con las muchachas. Me llaman el hechicero y se encuentro con las muchachas. Me llaman el hechicero y se encuentro con las muchachas. Me llaman el hechicero porque le sobran mujeres. La verdad es pura suerte, hay ganas que me queden Yo no soy ni ningún carita, pero tampoco hechicero Tu cariño y palabritas, siempre lo digo lo que quiero Me llaman el hechicero, dicen que brujan las muchachas Me llaman el hechicero, dicen que brujan las muchachas Yo les he seguro que ven a desierto, me cargo por los mágicos del puro cuento Me juro que no traigo tal man siquiera, me valgo de chicos para que me quiera Me llaman el hechicero, porque me sobran mujeres La verdad es pura suerte, hay ganas que me queden Yo no soy ni ningún carita, pero tampoco hechicero Tu cariño y palabritas, siempre lo digo lo que quiero Tremendísimo el hechicero, fíjense nada más Yo a veces me quedo sorprendido de la capacidad de Gustavo Reyes en la guitarra ¡Qué bueno! Vamos a continuar con la música Vamos a continuar con más temas en esta magnífica noche Queremos que todo el mundo se divierta la paz de lo mejor ¡Ay, ay, ay!